Durante una gira de trabajo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que se adelantaron las licitaciones en materia carretera por 27 mil millones de pesos, lo que representa un 42% del presupuesto del 2014 en este rubro, para dar mayor certidumbre a los empresarios y que puedan planear mejor sus inversiones. Acompañado por el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, dio a conocer que en la entidad se destinará una inversión federal de alrededor de 60 mil millones de pesos en obras que están terminadas y próximamente entregarse, en proceso de construcción o por licitarse y en breve iniciarán. Ya se han llevado a cabo licitaciones en materia carretera por un 42% del presupuesto, es decir, estamos hablando de ya 27 mil millones de pesos que se han adelantado precisamente para poder darle a la industria de la construcción, a los inversionistas, mucho mayor certidumbre, poder planear mejor sus inversiones y adelantar todo este proceso de construcción de infraestructura lo más posible. Remarcó que para el Estado de México se tienen previstos varios proyectos muy importantes. Hay proyectos importantísimos, de gran alcance, de gran visión para desarrollar aquí en el Estado de México. Hoy estuvimos viendo varios de ellos, estuvimos sobrevolando a Tlacomulco-Palmillas, una autopista que estamos terminando allá entre Chalco y Cuautla, algunos tramos de lo que va a ser también la nueva autopista que unirá Toluca con la Ciudad de México, pero muy pronto tendremos también el inicio de la última parte de la autopista Citaco-Rovalle de Bravo, la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, que ya se está iniciando también, un pronto inicio del viaducto Indios Verdes, un segundo piso que correrá para llegar a ese punto tan conflictivo en este momento, que viene de la carretera Mico-Pachuca, sobrevolamos también el libramiento a Cambay, que estamos por iniciar el día de mañana su licitación. El secretario de Comunicaciones y Transportes señaló que este año será clave para el desarrollo de la infraestructura nacional, lo que repercutirá en el ámbito internacional, dado que hay interés por conocer e invertir en el país. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.